Si se preguntan qué viene ahora en nuestro programa 360, pues bien, resulta que cuando estábamos presentando el reporte de Nenicaulis Quintero, nos llegó un invitado muy especial, que nos va a hablar de un tema que ha cobrado relevancia en este inicio de carreras, el 28 de julio, en esta carrera por las presidenciales, y es el tema de las conspiraciones, en las cuales algunas agrupaciones políticas de ultraderecha se han visto penosamente involucrados en un nuevo intento, pero no sorpresivo, por tratar de perturbar el ambiente político en Venezuela. ¿Quién es el invitado que tenemos en 360 y que acaba de llegar al estudio? Vamos a verlo. Tarek William Saab, Fiscal General de la República, bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad de conversar contigo con un tema de actualidad no solo nacional, sino yo diría también internacional. Emil Brandt Ulloa fue detenido el pasado 20 de marzo por su implicación en un plan para desestabilizar nuevamente el escenario político venezolano de Miras al 28 de julio. Quisiera que por favor nos ofreciera los detalles más actualizados que tiene este caso. Bueno, sí, en primer lugar recordar que él estuvo en una manifestación de carácter violento en Barinas el 15 de enero del presente año, y contra él empezó una orden de aprehensión en tanto agredió físicamente a dos funcionarias femeninas policías y dos funcionarias femeninas militares. Cuando traspasó una barrera y de manera agresiva hizo eso, estaba liderando una manifestación callejera. Luego de ser detenido entendimos claramente por qué ese 15 de enero él tuvo esa actitud hostil y en razón de qué ocurrió todo eso. En ese momento él agredió directamente a las funcionarias Karen Rodríguez y Yailine Rincones y a Carmen Molina y a Neuska Díaz. Pero posterior a su detención dentro de lo que significa el proceso de investigación, él reveló detalles de esa actitud tan extraña, si te pones a ver empezando un año. Bueno, no tenía, si ya había sido develado la trama de brazalete blanco, nada que extrañar. Que apareciera entonces este sujeto vinculado a una intención de dar una oleada de manifestaciones violentas que iba a arrancar en Táchira el primero de enero con la toma de un cuartel, la toma de la gobernación de Táchira, manifestaciones callejeras que implicaban un plan de violencia. Eso lo dijo Ángelo Heredia en una confesión donde él se declaró, admitió, pues, su responsabilidad en esa acción de brazalete blanco que posterior a su detención llevó a la detención de otros oficiales. Sin embargo, esa no fue la única, vamos a decir así, intento de subversión de enero. Ocurrieron otros eventos en otros estados como, por ejemplo, Varinas y Monagas. En el caso de Varinas aparece vinculado primero Venegas, quien obtuvo ya una medida cautelar sustitutiva de privativa libertad, y Emilio Urán Ulloa. Ve que él cuando es detenido confiesa que a él lo captaron el 6 de diciembre en Caracas, Magali Meda y General Vilares. General Vilares hoy es uno de los detenidos. Por instrucciones que él tenía para arrancar una fase de violencia callejera con las siguientes fechas, 15 de enero, 23 de enero, 14 de febrero. ¿Una escalada? Una escalada en Varinas que ellos tomaron como epicentro, tú lo sabes, desde siempre a partir de, vamos a decir que se instaló allí un gobierno adverso al Estado venezolano, un gobierno regional adverso al Estado venezolano, quisieron colocar a Varinas como epicentro de esa subversión que escalara de ahí a otros estados del país. Entonces fíjate, Táchira con el plan de Ángelo Heredia y sus cómplices, Varinas con este personaje que hoy está detenido junto a sus otros acompañantes, que ya te los menciono, en este caso serían Henry Avilares y la señora Dignora Hernández, son dos, yo diría, personajes claves dentro de esta fase conspirativa. Te lo resumo rápidamente. Que tenía como objetivo generar un clima de violencia callejera, de desestabilización, vinculado inclusive a la trama de Brazalete Blanco, porque en la trama de Brazalete Blanco aparecen mencionados varios de estos factores extremistas, para leer un comunicado, hacer un llamado a la Fuerza Armada de participación, en lo que ellos creían iba a ser una serie de azonadas militares. Se desmanteló el plan de Brazalete Blanco y se desarticuló este que te menciono, que yo le he dado como nombre al plan de Manifestaciones Callejeras Nacionales. La tercera fase ya totalmente desmantelada, desarticulada, de lo que fue la salida en el 2014, un documento que firman Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado para desconocer el gobierno democráticamente electo que preside el jefe de Estado Nicolás Maduro, para desconocer las instituciones democráticas y a partir de esa presunta salida iniciar todo lo que vimos en el 2014, que dejó como saldo que borisca más de 40 muertos, más de 800 heridos. Lo reeditaron en el 2017 de una manera más cruenta, 140 muertos, 2.000 heridos, atribuidos a estas personas, sin duda, porque son los autores intelectuales de un plan en donde no vale el debate político, el proyecto democrático, la presentación de programas de gobierno, sino lo que vimos luego, el intento de atentado con Drona en el 2018, en una tarima presidencial el 4 de agosto del 2018, el intento de golpe de Estado de abril de 2019, el intento de incursión marítima mercenaria tercerizada con una empresa que la dirige Grudó, Silver Corp. Entonces, si tú te pones a ver todo esto, tiene una misma obsesión que para nada tiene que ver con política y por ello interviene el Ministerio Público. Es lo que yo quiero enfatizar. Esto no tiene que ver con una presunta, entre comillas, persecución a sectores políticos, sino la judicialización de quienes se colocan al margen de la ley para enfrentar por la vía violenta al Estado venezolano con planes de asalto de cuarteles, con planes de intentos de malincidio, con planes de desestabilización callejera. Ve que esto, de alguna manera, hablo de otro Estado, Monagas, fue detenido también en el Estado de Monagas. Eso es cuando el presidente estuvo ahí, ¿no? Correcto. Dos personas. Wilfer, José, Piña, Suaje. Vamos a ver, él escribe en una cadena de WhatsApp donde hay un grupo de 40 personas este mensaje. En Maturín será la muerte de Maduro. Yo te pregunto, ¿eso tiene un sentido de propuesta política, de proyecto alternativo de gobierno o es una incitación al magnicidio? Yo puse ejemplos en una rueda de prensa hace unos días. En Estados Unidos, un sujeto de anciano, ya casi de 80 años de edad, escribió en redes sociales algo similar en contra de Biden. El FBI lo detuvo y lo mató. De eso nadie ha dicho nada. En el año 2012, un joven que escribió en Twitter muerte a Obama, fue condenado a 17 años de prisión. ¿Por qué? Porque ven, obviamente, que este tipo de hechos no pueden ser calificados de democráticos. Ahora, yo me pregunto, ¿eso en Europa se ha castigado con la misma severidad, también, cuando ha habido amenazas de ese tipo? Ahora, en Venezuela, esto hay que darle una connotación, si tú detienes a quienes hacen esto, de persecución política o de judicialización de la antipolítica por la vía violenta en la búsqueda de la toma del poder. Entonces, ese es un debate que yo he querido dar en estas entrevistas, en estas alocuciones que he hecho semanalmente sobre estos temas, porque se ha banalizado, se ha distorsionado esta realidad. Y para algunos factores mediáticos internacionales, en vez de colocar que han sido detenidos personas que han compilado contra la democracia, que se han colocado al margen de la ley para asaltar cuarteles, para intentar magnicidios, para generar manifestaciones callejeras, como lo dijo Emil Brandt, él lo explicó claramente, para unas manifestaciones de calle que iban a hacer en toda Venezuela para forzar la habilitación de una señora que está inhabilitada. ¿Qué le parece si escuchamos una de las confesiones? Porque ya nos llegó un video que salió en el mazo, por cierto, de Emil Brandt Ulloa, quien fue detenido el pasado 20 de marzo. Yo lo presenté hace dos días, el miércoles, en nuestra rueda de prensa. Vamos a colocarlo otra vez, para que la gente que vea 360 pueda colocarse un poquito en contexto de lo que estamos hablando. Veamos. Mi nombre es Emil Brandt Ulloa, soy ingeniero, realizado del Politécnico de Carabobo. Mi actividad política comienza en el año 2018, cuando un grupo de la elección ejecutiva del Estado Barinas, quedando yo como coordinador en ese entonces del Estado Comunal. El 6 de diciembre del 2023, fuimos invitados a la ciudad de Caracas, por Magalimeda y Genria Vial, a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. La realidad del plan hasta el final, su verdadera intención, no es generar política, sino subvertir el Estado, generando acciones desestabilizadoras, usando como detonante a la gran alianza territorial, dirigida desde Caracas por Dinor Hernández, aglomerando las masas, desde los gremios sindicales de educación, salud, y todo lo que tiene que ver con los estudiantes, de manera tal, de que esto le permita a cada uno de los sectores incentivar a un ala militar que desemboque a la afectación de las empresas energéticas, y lograr poner contra las cuerdas y jaque al gobierno venezolano, solo para cumplir los deseos de María Corina Machado, de ser candidata a presidencia. Y lo que ustedes están viendo en pantalla fue lo que presentó el fiscal esta semana, la declaración, en este caso la confesión de Emil Brandt Ulloa, responsable de la campaña de 20 Venezuela en Barinas, quien fue detenido el pasado 20 de marzo. Tenemos en vivo al fiscal general de la República, que nos está hablando a propósito de este caso, y si bien usted dijo, fiscal, que ya estos planes están desarticulados, ¿podrían haber en las próximas horas más detenciones producto de esta investigación? Exacto, yo digo que ha sido desarticulado porque ha sido develado en los términos que lo ha explicado a quien hemos visto en pantalla en una muy resumida, vamos a decir así, video de su más larga confesión. ¿Cuánto duró el original? El original aproximadamente 6 minutos, y una segunda parte donde le hablan del financiamiento a través de ONG, que duró aproximadamente 2 minutos. Todo esto forma parte del proceso penal en curso. Algunos neófitos del derecho, porque ahora de pronto todo el mundo aquí es abogado, se ponen a decir, oye, ¿qué valor tiene que una persona salga diciendo tal o cual cosa? Perdón. Pero entonces yo digo, derecho penal 1, el testimonio escrito ante los órganos auxilares de justicia, ante el Ministerio Público, no tienen ahora valor probatorio. Todo porque a quienes están denunciando son factores extremistas que tienen apoyo de algunos países potencias en el mundo, en la Unión Europea y en Estados Unidos. No, eso no es así. Sí, obviamente hay muchos otros medios de prueba. Por ejemplo, aparte del testimonio, aparte de las confesiones, aparte de las delaciones, aparte de todo eso, experticia forense, experticia científica, extracción telefónica, experticias digitales, producto de todo lo que tú vas investigando, y eso te va llevando a otras personas. Fíjate que él reveló el nombre de siete personas que no aparecían inicialmente en un radar. Habló de ciudades, habló de gremios, habló de la manera que tenían ellos planificada para generar todo esto. Entonces, bueno, yo diría que estamos en una fase inicial de la investigación. O sea, que podrían venir más acciones. Podrían venir más acciones, pudieran haber más detenidos. Nosotros hemos librado nueve órdenes de aprehensión, las cuales dos han sido ya efectivas. Y a raíz de ello, pienso y creo, y estoy convencido, que este tipo de acción, este tipo de sectores, quedan cada vez más aislados. Porque mira, reeditar otra vez el plan de la salida en cualquiera fase que vieran ellos querido, si tú me preguntas, para mí es imposible. ¿Sabes por qué? Primero por la fortaleza de las instituciones democráticas venezolanas, a diferencia del pasado, que hay un ministerio público que sí es titular de la acción penal, para castigar y sancionar e investigar desde estos delitos muy graves hasta los llamados menos graves. Desde acciones en contra o violencia de género contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos, enfrentar violaciones de derechos humanos, enfrentar los grupos estructurados de delincuencia organizada. También nosotros dimos una rueda de prensa explicando cómo, por ejemplo, nosotros hemos literalmente en Venezuela disuelto la banda El Tren de Aragua, al igual que otras. Que si por el coqui, lidera por el conejo, que si por el jabilito, etcétera. Y ahí hay un ministerio público actuando. Si tú lo comparas con la inacción de la anterior, tú entiendes por qué hubo, por qué pasó lo que pasó en el 2014 y en el 2017. Simplemente porque quien estaba antes en esa titularidad se asociaba a los manifestantes violentos y daba una instrucción a sus directores y fiscales de no procesar denuncias que tuviesen que ver con manifestaciones violentas para dejar en la impunidad esto. Y fíjate tú cuatro meses de un embrión de guerra civil en este país. Yo siento que aparte de esa fortaleza también hay otra. La conciencia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no quiere para nada ser llevado a una inmolación por factores políticos extremistas que viven en un exilio dorado la mayoría. La gran mayoría desde una cuenta X o una cuenta de una red social lanzando videos de muy poca monta dándosele de grandes héroes de muy valientes pero aquí los veíamos llorando cobardes arrodillados ante el terror que les causaba una acción propia de la política de la alta política. Eso es muy sabroso estar en Miami en España o en otro lugar del planeta o en Colombia en su momento cuando estuvo Duque allí gobernando hacer este tipo de proclamas. O sea, en conclusión, hay opositores en Venezuela pero eso no significa que apoyen todas estas locuras. Totalmente de acuerdo contigo. Podrá haber opositores que en su gran mayoría han optado por la vía democrática y que lo estamos viendo con los actos del CNE. Ayer y hoy han sido consecutivos. Pero hay un micro mini sector que aún cree en la salida extremista y es lo que el propio Emil Brande reveló, reveló, expresó ¿Qué le diría usted a esos segmentos extremistas que acaba de mencionar? Bueno, yo pienso que tal vez muchos de ellos no han caído en cuenta de la realidad que implica retar al Estado impunemente como creyeron de tu poder vociferar tener apuntando cada cinco minutos con una pistola en mano a las instituciones democráticas incluso lanzando consignas como que si la transición no es por la buena por la mala entrégame el poder bueno, por Dios, mira, yo he llegado a una conclusión existen trastornos bipolares existen trastornos límites de personalidad fronteriza existen trastornos vinculados también a lo que es ser un borderline existen los narcisistas sociales que al final ¿en qué se convierten? Boris utilizando la política u otra vamos a decir así vínculo con las masas en sociópatas en sociópatas que pierden la noción de la realidad se ven en un espejo y de pronto salen a la calle y dicen que hay millones trillones de personas acompañándolos y cuando tú ves es un cascarón vacío pero no deja de ser peligroso peligroso esa mente porque fíjate tú me dirás ah pero bueno eso él solo tiene una consigna que hay que matar no vale él se venía de Estados Unidos luego de intentar volar Angelo Heredia el el SEBIN en Plaza Venezuela en el 2016 no vale y se escapó de una cárcel se fue de Colombia a Estados Unidos y regresó pero él no quería hacer nada no no quería hacer nada quería ir a volar un cuartel asaltar la gobernación y desencadenar un baño de sangre en el país entonces si son detenidos se convierten automáticamente en presos políticos me parece no solo infame cobarde sino también eso le resta prestigio a la acción política porque entonces tú entregas lo que implica el alto momento que estudió en su momento fíjate tú Sócrates Platón Aristóteles lo que implica la política con P mayúscula el servicio público o los demás tú lo conviertes en una acción mercenaria en donde ellos mismos hablan allí me dieron 20 mil dólares porque venía solo para la acción callejera de ese día ¿por qué? porque se vio en la juanima el 2014-2017 con 10 con 20 con 30 dólares le daban a personas que ellos sabían vulnerables jóvenes que que incluso eran fíjate que lamentable algunos pudieran ser adictos a algún tipo de estupefacientes y los colocaban como carne de cañón eso estuvo comprobado a ellos inmolarse y matar ah pero los jefes muy cómodamente sobándose las manos y luego huyendo a embajadas porque pareciera que ese es el canal directo ¿no? fiscal nos están preguntando en las redes sociales y yo creo que esta pregunta se la debe estar haciendo todo el mundo que nos está sintonizando a esta hora que estamos en horario estelar a las 7 de la noche opositores chavistas niní apolíticos lo que ustedes quieran este garantiza el ministerio público que los venezolanos podremos ir a votar en paz y tranquilidad el 28 de julio sin lugar a dudas lo garantizamos y se está viendo ¿por qué? porque ha habido una acción de la justicia para garantizar la paz fíjate que una de las proclamas de nuestra gestión si me permite creo que lo trae aquí en una carpeta este fíjate lo que dice acá no sé si podrá la cámara acercarse es muy sencilla fíjate déjelo quitecito para que la cámara se pueda se pueda afocar con detalle porque chiquitica la letra por la justicia por la justicia y los derechos humanos es la que está abajo ¿no? se lee ahí claramente sí es lo que está abajo lo que está abajo lo que está más abajito ahí está claramente definido lo que es la gestión nuestra en el ministerio público cuando hay justicia hay derechos humanos cuando hay justicia hay paz cuando hay justicia tú garantizas un estado social participativo y de derecho y eso es lo que nosotros hemos logrado a través de esta acción sumamente yo diría comprometida sumamente riesgosa muchas veces de trabajar las 24 horas de estar atento a cada cambio que va ocurriendo en función de de querer alterar este clima positivo que vive el país tú puedes creer este Boris cuando tuve preguntas sobre ese sector minoritario es que políticamente no solamente quieren asaltar el poder a través de un baño de sangre sin importarle nada fíjate tú que ellos también odian que millones de venezolanos por ejemplo ahorita en Semana Santa puedan irse a una playa puedan vacacionar puedan compartir con su familia y empiezan en redes no sé si te has dado cuenta los odiadores de todas las horas bueno ahí están por eso no cae el régimen vean como están en la playa bueno y que quieren ustedes que el venezolano deje de vivir porque personas ya al margen de todo equilibrio mental pues tú los ves hablando y tú dices no aquí hay algo gravísimo yo lo he repetido en estos últimos días cuando tú ves el lenguaje corporal con la expresión verbal la disociación es terrible donde tú notas que la la persona está desequilibrada mentalmente totalmente que amerita una terapia porque la realidad ya la visión de la realidad aparte de que no la tiene y el delirio de grandeza es tan es tan increíble que la convierte en una persona para sí misma muy peligrosa para sí misma entonces claro no le importa que sus vamos a decir así adeptos los lance un precipicio no le importa ahí no hay empatía fíjate conclusión ahí no hay empatía ni siquiera con sus simpatizantes mandarlos a a una hoguera pues yo estoy aquí tranquila y sin nervios fíjale tengo una buena noticia nos acaban de aprobar una extensión de tiempo en el programa 360 así que vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar leyendo algunos mensajes de la audiencia que lo está sintonizando en este momento ¿le parece? adelante vamos un corto ya venimos bueno y continuamos en 360 mucha gente nos ha escrito a mi cuenta arroba boris castellano 1 vamos a hacer un ping pong fiscal para responder rápidamente algunas preguntas de la gente nos escribe Oscar Brito Boris ¿dónde podemos hacer una denuncia de un caso que tenemos acá en Maturín? yo le invito a que vaya a la sede de la fiscalía superior de Monagas que quedan en Maturín ahí hay una unidad de atención inmediata de casos es decir llegando a la sede ya hay no las recepcionistas están fiscales con directores dispuestos ahí para recibirlo ok nos escribe Mari ¿qué? Mari Gisera ¿hay otras investigaciones que estén desarrollando que aún no se han hecho públicas de posibles conspiraciones? pienso que como dije que es una primera fase de la investigación obviamente en marcha hay elementos de convicción que nos pudieran llevar a terminar de desmantelar toda esta trama Pestalia Araujo Fiscal lo felicito por su labor excelente trabajo al frente del Ministerio Público ¿qué mensaje le haría a todo el país? yo creo que es un mensaje de tranquilidad de todo lo que hemos realizado implica llegar a esta posición en la cual estamos el día de hoy todo lo que está pautado que el poder electoral en su agenda desglosó hacia llegar a las elecciones presidenciales del 28 de julio del presente año está ocurriendo y seguirá ocurriendo en plena paz si pretendían entre enero febrero y marzo incendiar el país con manifestaciones callejeras de violencia etcétera pienso que lo que hemos logrado hasta ahora es decisivo tú nunca puedes decir lo definitivo cuando estás en un proceso investigativo pero ha sido decisivo un golpe estructural orgánico a esos grupos violentos y siempre nuestro llamado será que todo tipo de debate siga transcurriendo como lo estamos viendo presentar sus candidatos presentar su programa de gobierno su proyecto alternativo para lo que implicaría la elección del 28 de julio y dejar a un lado yo diría de manera unánime aquí ya no es que una minoría no de manera unánime dejar a un lado a estos factores que han querido salirse del carril electoral para imponer a la fuerza no solamente una posible candidatura no sino un cambio de gobierno un cambio del estatus quo como se dice por la vía violenta por la vía de la fuerza por la vía de las armas por la vía de la sangre derramada en las calles como lo dice el propio Emil Brand fiscal nuestro equipo de producción muy rápidamente buscó una parte de la locución presidencial que hubo el día de hoy en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda donde casualmente el jefe de estado habló de estas investigaciones que usted está realizando para la gente que quizás no pudo sintonizar la transmisión presidencial a esa hora porque todavía estaba en la cola regresando del trabajo vamos a colocarla y este año entonces le hemos descubierto por lo menos por ahora dos conspiraciones por lo menos porque nos quieren llevar al escenario de Haití su único plan es la violencia la venganza el ego yo fui el lunes antepasado a Maturín y allí tenían preparado algo los descubrimos pero como ellos son bocazas se les fue y lo publicaron en su estado de WhatsApp publicaron hoy lunes mueren Maturín Maduro no yo estoy protegido por Dios por la virgen de la chinita por el pueblo y entonces los capturamos a todos que Dios me la bendiga pues yo también te amo mujer bien bien estábamos escuchando al presidente de la república Nicolás Maduro le recordamos que tenemos en vivo al fiscal general Tarek William Sá quien se encuentra ojeando parte de los documentos que trajo pero yo quisiera fiscal poner los puntos sobre algunas cosas importantes y una de ellas es que la gente quiere paz hay chavistas hay opositores hay niní pero creo que es el consenso general de que ya la gente se agotó de la violencia y si bien usted ha dicho que ya estas operaciones estos planes han sido desarticulados yo quisiera que le diera un mensaje por favor a la población a la población que quizás puede sentirse temerosa puede sentirse nerviosa puede sentirse un poco afectada por estos planes tan tan macabros tan macabros que usted ha señalado ¿cuál sería ese mensaje de confianza de optimismo de espíritu cívico a la población? bueno mira en primer lugar como te lo dije en el transcurso del programa y has conectado en mi en mi discurso en mi línea expresiva a pesar de todo esto que ha ocurrido la actuación inmediata en tiempo real del Estado venezolano a través del Ministerio Público a través de los órganos auxiliares de justicia a través de los tribunales penales ordinarios han logrado de manera exitosa alejar esa sombra de violencia alejarla cada vez más independientemente que hayan ocurrido estos vamos a decir así conatos de querer más no poder nunca van a poder incendiar el país por la vía de manifestaciones callejeras porque ellos quedaron como yo observo que ellos quedaron obsesionados es como una obsesión con lo que fueron los momentos terriblemente sangrientos del 2014 y 2017 esas manifestaciones callejeras violentas que ocasionaron muertos heridos quema de ciudadanos de policía víctimas todas de estos sectores extremistas quema de instituciones públicas de privadas carros etcétera con la impunidad que la cual te expliqué actuó la gestión del ministerio público anterior entonces esa obsesión los ha llevado nuevamente a querer y no poder en el 2018 2019 2020 imagínate en plena pandemia se dio la operación Gedeón intentar nuevamente eso pero no han podido primero porque el pueblo no lo desea segundo por lo que te dije la fortaleza de las instituciones democráticas y tercero lo más importante y pudiera decir que es lo primero en el orden de los factores no altera el producto el pueblo venezolano no sólo quiere paz sino está imponiendo una línea de paz la está imponiendo por la vía de la realidad sal a las calles de Caracas conversa con quien tú quieras en cualquier lugar público fuera de Caracas igualmente yo hablo vamos a decir periódicamente con embajadores que son de países incluso para nada entre comillas hermanos de Venezuela en términos de política diplomática y te reconocen todos el clima fíjate tú el clima de convivencia pacífica lo agradable que es vivir en Venezuela lo agradable que es el gentilicio venezolano siendo extranjeros y para nada ganados a la causa bolivariana pero reconocen eso en este país la estabilidad la identidad venezolana la idiosincrasia la cultura el arte entonces aquí apuesta en este caso mi opinión y mi práctica a que eso se consolide a que eso crezca y desaparezca de forma definitiva no solo decisiva como ahora sino definitiva todo mínimo rasgo de intención de socavar la paz venezolana bien ustedes lo escucharon en vivo y en directo al fiscal Tare William Saab fiscal sé que tiene bastante tiempo sin dormir tiene bastantes horas trabajando y agradezco muchísimo que haya hecho el esfuerzo de venir para acá para responder nuestras preguntas a tu orden siempre Ivory siempre a tu orden bueno y vamos a continuar con más de nuestro programa 360 porque a propósito de lo que ocurre en la calle de lo que piensa la gente en la calle obviamente que cuál es la postura de la población venezolana ante estas situaciones y conspiraciones develadas por un sector radical de la oposición de la oposición de la oposición